¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por los viejos tiempos? Claro. Hay que irse. ¿Te veo mañana? Si no me he ido a Hawái. ¡Venga ya! ¡Es broma! Sin ti no habría podido hacer esto, y lo sabes. Vete a casa. Céléralo con Sara. Ven a mi piso por la mañana y repartimos. De acuerdo. Suerte. Nos vemos, colega. Ha, ha, ha! ¡Vamos! Mira quién es. Si Jesucristo ha resucitado. Estaba a punto de llamar al forense. Lo siento. Es que anoche apenas pude pegar ojo. Yo tampoco. Tampoco, pero ¿por qué no parabas de dar vueltas? Vale, ¿qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Polly y yo hemos ganado un dinero. Ah, al final sus chaladuras han dado sus frutos. Algo así. Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Polly. ¿Me estás ocultando algo? Nada. Ya, ¿a Polly y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días? No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras. Ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. Pero ni sabes qué es. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Polly. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Polly está bien, no le des vueltas. Espero que vuelvas. Polly está bien, no le des vueltas. No hay no solid leads en el caso de la audacious bank robbería que recientemente shockó la ciudad. La victoría de la batalla del grande imperio, como se ha convertido en la ciudad, permanece en barca. La robbería, en el que armados armados emptían el baúl y dejó la caída de la muerte, fue una de las más registradas en la ciudad por dólar. La robbería fue ejecutada con un alto nivel de violencia. Y aunque sucesivamente, no parecía ser el trabajo de profesional bancos robbers. Eso es, según una información dentro de la FBI, que ha hablado con un jornalista de courier sobre la condición de anonimidad. En el momento de la robbería, el jefe de la policía era adecuado que los responsables se hubieran a la justicia rápida, y que todos los recursos del Departamento de la Policía Lost Heaven se hubieran disponibles para el caso del investigador. Sin embargo, a pesar de que conduzca numerosas entrevistas y enviando calls de la publicidad, un liderazgo de la policía actual se ha llegado a seguir. El jefe de la policía ha declarado que aquellos con cualquier información sobre la robbería o los perpetradores pueden contactar anonimamente a su estación local de la policía. Mientras el tiempo se va, más la presencia del jefe de lograr los resultados. Si no puede asegurar la justicia para los que se han matado ese día, y debido a la violencia meted out, debería ser solo un tiempo antes de que los g-men se han matado. Gracias por escuchar. Ahora, nos llevamos a algunos de los últimos musicales. Big test coming up? Finalmente got a date con that someone special. A job interview? Each time you need a boost of focus, drive, and determination, look no further than Swift Cola. Proven to increase attention and mental clarity. When you need a lift, reach for a Swift. More up-to-the-minute news and a wide range of modern music, please stay with us on Long Heaven Radio. Call sign WLH. Call sign WLH. Time for the memories. Rainy afternoon. Swingy Harlem, too. Motor trips and burning lips and burning toast and proofs. How lovely it was. Este barrio ya no es lo que era. ¿Qué le ha pasado a tu puerta? Vete a saber. ¿Viste el follón de anoche? No, estoy en el turno de noche. El vecino de arriba armado de Dios. ¡Poli! ¡Oh, Dios! ¡Poli! 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 ¿Polling? Sam, soy yo, soy Tom. ¿Y Polling? Ha muerto. Lo tengo delante tirado en el salón con dos tiros en la cabeza. ¿Pierda? Yo quería advertirle. ¿De qué...? Cielo santo, os debo la vida y por triplicado. ¿De qué le ibas a advertir? De Salieri. Se enteró de lo del atraco. Estás muy jodido. Debes esfumarte. Vale. Vale. Necesitaría dinero para huir con las chicas de la ciudad. Claro. Lo que necesites. ¿Quieres que vaya a buscarte? No. No puedo quedarme aquí. Nos vemos en la galería de arte. Claro. Ve con cuidado, Tom. Te veo ahora. Y... gracias, Sam. Yo siempre pago mis deudas. Ya lo sabes. Olly. Tengo que irme. Lo siento. Voy a llamar a la policía. Algo no va bien. ¿Han mencionado un tiroteo? Voy a llamar a la policía. Los viajes de la policía. Los viajes de la policía. Con la annexación de Áustria. Y muchos prevenen que Czeco-Slovakia. Su Sudetenland. Se va a seguir. Adolf Hitler ha demostrado a Europa. Que él está ahora con el golpe. A pesar de las restricciones. Placias en Alemania. Por la Treatyía de Versailles. Ni la Francia. Ni la goodalla. No han hecho nada. Sin embargo. Para estar en la cara de Hitler. Hasta este punto. Ha sido esperado que la política de abecimiento hacia sus ambientes territoriales creara un plus prolongado peace en Europa pero parece que es más probable que este curso de acción resulte en un nuevo conflicto Si Europa de nuevo descenderá en el caos de la guerra ¿Qué stance debería tomar los Estados Unidos? Muchos dirían que problemas europeos son problemas europeos pero la situación deteriorada y los posibles posibles resultados del mundo ahora parece difícil para nosotros ignorar Isolación versus intervención Esa es la decisión que enfrenta a América No te muevas Joder Hola Tom Sam ¿Qué significa esto? Poli y tú Me pusisteis en un brete Ya lo sé Y perdóname, pero tengo que huir de la ciudad ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez Obligándome a elegir entre mis amigos o la familia ¿Esto es lo que buscabas en casa de Poli? Toma tu parte Es más de lo que te mereces ¿Mataste a Poli? No Poli se mató él solo Sí, te veo muy afectado Es que estoy de buen humor Mi relación con el Don ha mejorado Me va a ascender Y encima tengo todo este dinero El Don sabe lo de Frank, Tom Y lo de la puta ¿Qué puta? ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida Siento todo esto, Tom Pero en nuestro mundo Hay reglas Es una pena ¿A Don Salieri? Le caías en gracia Supongo que lloraremos en tu funeral ¿Crees que estás haciendo esto por lealtad? Pero no es así Lo haces por miedo Tal vez Pero tu vida habría sido mucho más larga Si hubieras sido más precavido de vez en cuando Adiós Que no sufran, chicos Es mi amigo No hay escapatoria ¡Aquí! El que se lo cargue tendrá un puesto asegurado ¡Lo tengo en medio! ¿Dónde te metes, Sam? No es nada personal, Sam Me imagino que los harás mejor que nadie No tiene por qué morir Ninguno de los dos Solo tú ¡Vestiladlo! ¡Te echaré de verlo en el mar! Yo no ¡No puedo de mierda! ¡Si jodes al jefe, nos jodes! ¡Eras un buen tipo, Tom! ¡Un tipo cojonudo! ¡No puedo de mierda! 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 ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj No tiene por qué morir, ni que un amigo más todo. ¡Eh, eh! ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esos cócteles! ¡Te veo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡Por aquí! ¡Está cubierto! ¡No te quemes! ¡No te quemes! ¡Déjate! 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 No, ¡no! ¡Voy! ¡Cómo que fácil! He visto como te ibas tan tanto con dos años, pero sólo hay una forma de ponerle fin. ¡Y yo soy el que puede hacerlo! ¡Por mucho! ¡Y yo soy el que puede hacerlo! ¡Y yo soy el que puede hacerlo! Esta vez nadie va a llevarte al médico. Si me matas, Sheldon, no pararás de encontrarte. Déjame vivir. Y le diré a Sheldon que has muerto. Podrás desaparecer. Como Frank. Solo que tú serás listo y no te dejarás ver. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Frank? Se escondía en Europa. Pero el muy gilipollas empezó a apostar en las carreras. Y un amigo de la familia lo vio por allí. Y Salieri... Envió a unos cuantos. ¿Y su familia? Dios mío. No eres capaz, ¿verdad? Una vocecita resuena en tu cabeza. Tal vez suene como la de tu hija. O la de Sara. Y te dice que no aprietes ese gatillo. Hace que te entren las dudas. Tú sigue hablando y verás como no me cuesta tanto. Qué risas nos echábamos, ¿eh? ¿Recuerdas cuando... Tú... Yo y Polly no... Comprendo su situación, Tom. Y quiero ayudar a su familia, pero... Si no testifican un juicio, tengo las manos atadas. Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado delante de Salieri, Ralphie, Vinnie... Incluso del padre de Sara, ¿no? No creo que tenga las agallas para ello. Claro que tengo agallas. Pero consígales a mi familia nuevos pasaportes y envíela lejos de aquí. Un momento. Que estemos aquí de cháchara no significa que pueda darle a Sara una nueva vida, así sin más. Pues le he hecho perder su tiempo. Y el mío. Me marcho de la ciudad. Eh, Tom. También tengo familia. Mujer. Y cuatro hijos. ¿En cuatro años? Ajá. Ya sabe que entiendo por lo que está pasando. Comparto su preocupación, el miedo a que uno de ellos muera antes que usted. Pero este caso será el más gordo en la historia de esta ciudad. Podría alargarse años y no sé si podré protegerle tanto tiempo, no tal y como están las cosas. Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos. Intento ser honesto. Tengo agentes de fiar en el centro, pero no son muchos. Y si he de elegir entre mi vida o la suya, prefiero no enviudar a mi mujer. Además, protegerle no sería lo correcto, pero... lo intentaré. Admiro sus dotes para... hacerme creer que no se juega nada. Pero estamos hablando de su carrera. A usted yo le doy igual. Si vivo o muero, podrá cerrar el caso de Morelo y encerraría un don. Salieri sería su legado. No crea que me tiene calado, Tom. Salieri merece estar en Chirona y le ayudaré siempre que me ayude a encerrarlo. Fin de la historia. Será suficiente. Hace mucho tiempo, en otra vida, alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. Una gran debilidad. Quizá tenía razón. porque todas mis acciones buenas o malas fueron por mi familia. He dado la espalda a personas a las que creí, amigos. he cumplido promesas duras. He estado ocho años aislado, reflexionando, aprendiendo a mejorar. como marido, como marido, como hombre. Ahora que soy más viejo y algo más sabio, entiendo que la familia es una debilidad. Pero también nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace levantarnos, perseguir nuestros sueños, incluso cuando son inalcanzables. y nos sostiene cuando no podemos dar un paso más. ¿Señor Angelo? Sí. Recuerdos del señor Salieri. ¡Tommy! ¡No pasa nada! ¡Ya estás a salvo! ¡Todos lo estáis! Recordad el dinero, el trabajo y los amigos son efímeros. pero la familia la familia es para siempre. ¡No pasa nada! 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 Gracias por ver el video.